En 1982, Italia se consagraba campeón del mundo tras vencer en la final a Alemania Federal. El arquero Dino Zoff, a quien vemos levantando el trofeo, era el gran capitán del equipo italiano. Ese día, Toni Meola decidió que sería arquero profesional, una posición que descubrió a muy temprana edad, gracias a su primer entrenador. Éramos seis o ocho años, llegamos al campo y me miró y me dijo, eres el golcador. Fue el niño más grande, probablemente el niño más pesado, y me dijo, esa es tu posición. Y desde el día uno, despegarse en el campo, eso es lo que me encanta hacer. Y lo hizo tan bien que recibió una beca de la Universidad de Virginia, donde fue dirigido por Bruce Arena. Allí Meola resaltó por su seguridad y grandes reflejos. Del college pasó a la selección, donde hizo historia el ser parte del equipo estadounidense, que clasificó al Mundial de Italia 90 luego de una ausencia de 40 años. Él estaba en la cancha cuando se marcó el decisivo gol de la clasificación ante Trinidad y Tobago. Una anotación que su compañero Paul Caligiuri visualizó una semana antes del partido. I was sitting on a couch and he was sitting on the floor stretching in front of me and he turned around and he goes, he said, Caligiuri scores a game winner, Meola gets a shutout and we tell the story all the time, you know, and who knew Paul Caligiuri was going to be right? And it was one of those moments where you play a game, you know, and you can remember Paul sort of chipping the ball over the defender, past the defender, and he looks like he's about to shoot and you're thinking to yourself, oh, don't shoot from there, you know, no, don't shoot from there, you know, and then you think as he goes to wind up, you say to yourself, oh, what a dumb decision this is coming up right here, no, don't shoot, don't, oh, great goal. Putting it in to Caligiuri, beats the first man, a left-footed shot, Paul Caligiuri has scored a goal in the USA, lead 1-0. An amazing goal by Caligiuri who made a great move. Meola jugó el Mundial de Italia 90 y el de Estados Unidos 94. El triunfo ante Colombia por la fase de grupos marcó un antes y un después en el balompié de Estados Unidos, asegura. Al sacar boleto a octavos, los jugadores estadounidenses pasaron del anonimato al estrellato, pero a pesar de los numerosos pedidos para entrevistas y apariciones televisivas, el objetivo iba mucho más allá del beneficio individual. Tras la exposición mediática del Mundial, Meola firmó contrato como kicker de los Jets de la NFL, algo que le sirvió para darse cuenta que el verdadero fútbol es el que también se juega con los pies. Tony Meola disputó 100 partidos con su país y es considerado uno de los mejores arqueros de la historia del Cominado de las Barras y las Estrellas.